Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal, soy Jin, bienvenidos a un nuevo episodio de Shadowheart Y bueno, continuamos aquí con el bueno de Yuri y como os recuerdo siempre, apoyad la serie si os gusta Podéis dejar vuestro like, comentario o lo que más os guste Bueno, antes de seguir, antes de salir ya de aquí, de la ciudad, porque creo que ya tocaba irnos De hecho ahora viene una parte que creo que puede estar bastante bien, de hecho los que visteis el anterior episodio lo sabréis Vamos a ir aquí, ¿vale? Vamos a ir al cementerio porque hace un montón de tiempo que no vamos A ver si podemos, yo que sé, pillar alguna nueva criatura, que de hecho ya estáis viendo ahí Que el agua está a nivel 1 ya, podemos tener la fusión de nivel 1 de agua, ¿vale? Luego por ejemplo, falta poquito para la fusión de fuego, 23-30 La de luz nos quedaría un poco más, como estáis viendo, solo tenemos 7 puntos de experiencia Oscuridad para nivel 2, porque aquí las fusiones que tenemos evolucionan, ¿vale? Y se vuelven más chulas, cada vez más guay, ¿no? Nivel 2, nivel 3 Por ejemplo, la de tierra la tenemos ya a nivel 31 de 50 para nivel 2, ¿vale? Así que bueno, ya está, vamos al cementerio, vamos a pillar la de agua Y tenemos, pues bueno, ya nos faltaría únicamente la de fuego y la de luz para tenerla en nivel 1 Además ya estáis viendo como brilla aquí la tumba ¿Enfrentad a la monstruos de fusión? ¡Bah! Me enfrento a él, por supuesto Bueno, aquí está el nivel 1 de la fusión de agua, que es esta especie como de lagarto Me voy a transformar en... En tiguerio Así lo subimos, ¿vale? Por lo menos tenemos una a nivel 2 Lo antes posible, claro Vale, voy a tocarle normalmente A ver cuánto le quito Vale, no está mal Un buen combito Bastante rico Ilusión Evasión... vale, evasión más 15, ¿vale? Voy a meterle con rocas voladoras ¡Ahí estamos! ¡Un perfect! Vamos, trágate esto 91, que no está nada mal Reflejos Esto se va a lanzar algún buffo Curarse, ¿no? Curarse, creo curarse Curarse, sí curarse Se ha curado 31 Bueno, tampoco se ha curado mucho, pero bueno Vamos allá Bien Bueno, el último lo ha fallado ¡Ey! Está débil ya, ¿vale? Está débil Inundación Me he cubierto Sí Perfecto Bueno, sí, ya con esto Se muere Un combo más quizás Inundación de nuevo No puedes hacer nada contra Tiguerion Día Dios Ha fallado el primero, pero nada Suficiente Muerto Perfecto Tienes el alma de fusión El alma de hombre dragón ¿Vale? De nivel 1, por supuesto La pena te corroe Has obtenido el alma de hombre dragón Gracias Técnicas especiales Un segundo ¿Cómo era esto? ¿Equipo? Sí Alma Tiguerion Tornado Me voy a quitar Tornado Por ahora Y quiero Para probar Sobre todo Al hombre dragón Que tiene ilusión Inundación Y reflejo Vale Y bueno Ya se irán subiendo las demás Poco a poco ¿Quieres volver? Sí Vale Vamos a volver Y ya está Bueno Genial Pues Lo tenemos Así que Vámonos de aquí Compramos las provisiones Vale Creo Recordar que ya lo tenemos todo Así que Vámonos de la ciudad Y a ver Dónde podemos ir Aquí Ruinas del templo Vamos allá Oh Que todo tan Muy Yo que sé Decrépito ¿No? Ese viejo Pero ciertamente Es un templo Grande y extenso Esto es Las nueve cortes De Shijuan Santuario Santuario de Wan Y centro De los nueve paraísos De la magia taoísta Casi nada Gente Casi nada Eh Uy Y sus compinches Aún no han llegado No Así que venga Aprovechad Tampoco veo Que la hermana japonesa A la hermana japonesa Por ningún lado Hombre Los tenéis cerquita Mira 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 ¿No os parece Que esto está Demasiado tranquilo? Estos dos se adelantan By the face Porque sí Porque ellos lo valen Bueno Un momentito Sigo sin tener a A A Margaret Y debería de Tenerla Porque Quiero Le compré un arma ¿Vale? Le compré un arma Vale Esto es Este lugar Me da escalofríos Eh abuelo Aquí no hay nadie ¿Estás seguro Que este es el lugar? O te habrás confundido O algo Dame un respiro Aún no empiezo A estar senil Para avanzar Desde aquí Veamos Veamos Ah es cierto Necesito realizar Los ritos de apertura Maldición Parece que no Que no Que no consigo Recordarlos ¿Cómo era? Eh chicos ¿Podéis dar una vuelta Por aquí un rato Mientras intento Recordar los versos? Venga ya No vayas a empezar A quedarte tonto Justo ahora Bueno Vamos a dar una vuelta A lo mejor hay enemigos Podemos luchar Con gente Con monstruos Nuevos y tal A ver si por aquí Hay algún objeto Sí Obtienes cupón De lotería Maravilloso ¿Voy por aquí? Creo que por aquí También había un camino ¿No? Sí A ver Aquí está esta gente La almanca japonesa Aún no ha llegado Creo que la suerte Está de nuestro lado Sí Lo que tú digas No me fío Ni un pelo De nadie O tienes talimán De perdón Vale Bueno Gente Ya que estamos Si os parece Vamos a grabar la partida De hecho voy a guardar la partida En otro bloque ¿Cómo que no? Dame ya la memory Muchas veces no la pilla Vale Seis horas aquí Cuatro aquí Vamos a grabar aquí Es bueno siempre Grabar en diferentes bloques Por si pasa algo A propósito Compré unas cosas en Shangai Avísame cuando las necesitéis Obviamente no son gratis ¿Qué tipo de objetos necesitas? Enséme lo que tiene Ah bueno Vamos a ver lo que tiene Este pavo Collar de co... Es que no tengo un duro tío No tengo un fucking duro O sea nada No tengo nada No tengo nada Hoja de tera Bueno sí Al menos Repane 150 Inventario Cinco Tenemos Bueno Vale Vale Bueno No sé Lo voy a dejar así Por ahora De todas formas Es que ¿Qué compro? Me quedan 400 Compré las armas y tal Para esta gente Y nada A ver De acuerdo Lo tengo Bueno Ahora apartad todo Aquí voy Ahí va El maestro Toma ya Ah Este lo hará rancio La verdad es que me trae recuerdo O sea Que lo realmente interesante Nos espera abajo ¿Verdad? Sí Ahí es donde estará Toda la chicha Así es Allá vamos Pues venga Perfecto Margaret Ey Ya tenemos a Margaret O antes también la teníamos No sé Venga un poco loco Mejor equipo Perfecto Nivel 13 Ok Bueno Vámonos No, no, no Es por aquí Es por aquí Quieto Yuri No te vuelvas loco No, no Es por aquí ¿Por dónde es? Es por aquí Dios No se distinguía bien Perfecto Bueno Estamos aquí En una especie de Cueva Subterránea además Mecanismos Puertas ¿Qué demonios? ¿Enemigos? Tal vez Lo dudo ¿Qué? Miau Maestro Xiofang Y ¿Qué quieres decir con Y? ¿Qué tipo de respuesta es esa? Soy un Miauestro Xiofang Soy un maestro Miau Xio Este templo Guardo este templo Es un placer conoceros Y Me insultas Te voy a matar Hey, hola Maestro Xiofang Veo que puedes hablar Mucho más que antes Oh, Susen Hace mucho Que no nos vemos Miau Vale Lo de miau Creo que lo voy a omitir Vale Hemos venido a ver Al maestro Xiofang Bueno ¿Y cómo está el viejo? El maestro Sabía que veníais todos Me dijo que os diera la bienvenida Por eso estoy aquí Genial Entonces ¿Qué te parece si nos llevas Ante él de inmediato? Usando la vía rápida Por supuesto Ni hablar Tendréis que seguir las reglas Para llegar al palacio Nirvana Ya estaba Ya estaba claro Que no iba a ser tan fácil No seas así Lo siento Pero no tenemos tiempo Para jugar a los juegos del viejo Si no nos damos prisa Los hombres de The UI O la armada japonesa Llegarán aquí Ya han estado aquí Unos cuantos soldados japoneses Ahora están muertos Miau Ja, ja, ja Yo no tengo miedo De ningún soldado Tan temerario como siempre Si sigues comportándote así Puede que deba transformarte De nuevo en gato Eso ya no le gusta tanto No, no No puedes hacer trampa Debes seguir las reglas Tienes que pasar las Pruebas espirituales Antes de poder pasar Al palacio Nirvana ¿Pruebas espirituales? Son como pequeñas pruebas mentales Aunque pueden ser Bastante molestas Aquí En las nueve cortes De Shimae El pabellón Samsara Del pabellón Samsara En adelante Hay tres mazmorras Llamada La corte Dantian El palacio Yang Y el palacio Niwan Me parece una hirvana Del miastro Shif hasta el final De las mazmorras ¿Sí? No sé por qué Pero me lo esperaba Solo dos personas Pueden atravesar Cada zona Vale En la primera prueba La corte Dantian Irán A ver Tú eliges Vosotros dos vais Los chicos Niño ¿Para qué nos has elegido? Aquí el que habla soy yo Como te pegue un guantazo Verás De acuerdo Empieza la prueba Tus objetos han sido sellados Por el maestro Shif Van Wow Objetos sellados Imposible curarte los PV O estados alterados En batalla Pero puedes hacerlo Fuera de ellas Bueno Algo es algo ¿Eh? ¿Dónde han ido mis objetos? Dios ¿De verdad Tenemos que pasar por esto? Bueno Vamos allá La primera prueba Chicos Pasad a la corte Dantian Os deseo Mucha suerte Vale Ah Shit Rezaré por vosotros ¿Sí? Haced bien En rezar Bueno Aquí un cofre Tuas Recutente ¿Eh? What the hell? ¿He cogido un objeto Mal traducido O algo Sello De vida ¿Puede ser esto? Por cierto Me lo voy a poner Vale En tres puntos Bueno Ya está Bueno gente Vamos a explorar La primera prueba Primera Mazmorra Quebra enemigos Obviamente ¿No? Aquí un Círculo raro Que nos transporta A otra parte Por supuesto Para atrás No se puede Oh Combate Bueno A ver que clases De criaturas De la ver No tenemos por aquí Vale Gremlin marino Te cagas Tiene defensa Relámpago Ouch Vale Objeto No podemos Obviamente Venga Acuas de ogro Ahí estamos Así que nada Hay que tener cuidado Para que no nos revienten Mucho Porque dentro De los combates No nos podemos curar Fuera sí 68 Y se muere Vale Continuamos Que mal rollo Da todo esto La cueva Ahí Súper lúgubre El cofre Le cofre Etaibide Vale Esto parece ser Que no está bien traducido Toda esta parte Bueno Tampoco me importa Mientras Los subtítulos De la historia Estén traducidos Vale Flecha en bronce Aquí no está traducido Pero cuando lo miramos Los objetos Si están traducidos No entiendo nada Vale Otro teleport No hay nada por aquí No El niño Estaré vigilando No podéis usarlo Pero puedo vender Algunos objetos ¿Necesitas objetos? ¿Qué vendes? Garra de acero Tomo lunar Vale Las armas Que ya teníamos Las armas Que ya teníamos Hoja de tera Voy a pillar estas Cinco ¿Vale? Con descuento Maravilloso Un descuentico Y ya está Vamos allá Aquí un cofre Y un combate Vale Tres criaturas Tres criaturas De laverno Nuevas Estamos A ver si La matamos A una De un combo Sí Perfecto Te moriste Me toca Acuas Acuas de ogro Esto que le da A los dos Para hacerlo Perfecto Ahí vamos ¿Os imagináis Que era el fuego Los cura? No No los cura Se murieron Vale 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 Perfecto Le cofre Type Creo que eso Es el cofre Está vacío ¿Verdad? No sé Mi francés No da para No da para Mucho Pero aquí ¿Qué? Pero aquí Todos los cofres Están en En francés Menudo Laberinto Gente Está vacío Combate Ataque por detrás Mierda Bueno Bola de fuego Empiezan fuerte Esta gente Vale Adiós Bueno Uno menos Vamos a acabar Con los demás Ah Joder tío Es que eso De que nos hayan Atacado por la espalda Ha sido como Un poco Un poco Bastante putada ¿Vale? Un poco Bastante putada Ah Y vuelvo otra vez A que me lo mata Con las gilipolleces Oh Menudo combo Hala Vale A ver Ahí estamos Cúrate abuelo Que te hace falta Las hostias Que te han dado Han sido reales Reales De hecho Fijaos lo que hubiera pasado Si no me lo hubiera curado Menudo crítico Me acaba de meter Ahí estamos Bueno Vale Estamos Vamos con el bastón ¡Reviéntalo! Uh Que justo 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 Uff El fuego El fuego Está a punto Gente Nuestra nueva fusión De fuego Vale Me voy a curar Vale Continuamos Tu niño Tu niño No No sé por dónde me estoy metiendo Ey Hemos llegado Una joya incrustada en el centro de la altar emite una luz tenue ¿Deseas pasar la mano sobre ella? No estoy preparado Vamos allá Y combate Jefe ¿Verdad? Sí Parece ser que sí Dios Que bichos más Son raros Pero son originales ¿Verdad gente? Bueno Vamos a Transformarnos en el hombre dragón Ahí estamos Bueno Vamos a probar la Inundación A ver si le hacemos pupita Vale Parece que lanza un Kame ¿Vale? Oh 123 Isgood Cuidado Zuzhen Hostia 41 41 Vale Voy a probar Si no probamos Nunca lo sabremos A ver si el fuego le Le afecta No No le afecta mucho Tampoco poco Pero bueno Ah Me cago La hostia Por intentar hacer el perfecto Ouch 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 Vale 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 Repetimos Ahora sí He intentado hacer el golpe Este crítico Con el perfecto Y digo Joder Pero que va 126 Más que bien Me voy a curar Estaba pensando Verodiona Me curo Es tontería Vale Es tontería Arriesgarse Quita bastante Quita bastante Pero bueno Creo que mientras Supongo que tendrá otros ataques Por ahora solo nos está atacando físicamente Fijaos tío 34 19 Vale Vale Tengo un más Para inundación Que le hace bastante pupita Ahí estamos Sí que vive ¿Verdad? Sí Bueno Perfecto Prefiero que me ataque Porque ahora con Con su zen Voy a curarlo Ahí estamos Oh Perfecto Joder Porque me salen todos Perfectos Con la próxima nutritiva No lo entiendo Pero bueno Está bien Mejor Mucho mejor Vamos Vive Yuri Tengo más inundación Vale No creo que le quede mucho Ahí estamos Perfecto Esto le hará Un poquito más de daño Ahora voy a atacarle físicamente Bueno no Ya está muerto Puto bicho Rancio Y volvemos A nuestro estado Natural Submo de nivel La ariad de jade 4200 de oro Y tenemos Tenemos el fuego Gente Tenemos el fuego Maravilloso Bueno No ha estado No ha estado nada mal Después de todo Estoy contento De que haya acabado Supongo que es el turno De las chicas Habéis atravesado La corte de Anteas Muy rápido Realmente Eres un sabio Absoluto Bueno Esperad ahí La puerta del palacio Niwan No se abrirá aún Vale Les toca a ellas ahora Bueno Es vuestro turno Abrir la puerta del palacio Ya Tus técnicas especiales Han sido selladas Por el maestro Xiao Fan Joder En serio Técnicas especiales selladas No podrás hacer uso De las técnicas especiales En combate Pero sí Podréis hacerlo Fuera de ellas Gracias Pues Con ataques físicos La única que más o menos Se defiende Es Margaret Qué grosero Muy bien Vamos Tras la puerta Está el palacio Yian Mucha suerte Bueno Voy a ver si tengo algo nuevo Para equiparme No Y no Perfecto Pues nada Vale Estamos usando un montón de objetos Que realmente no sé ni No sé ni lo que son Como no lo entiendo Vale Pues nada Voy a ir por aquí No hay nada Ni Ni siquiera El teleport Vamos por aquí Aquí no hay nada tampoco Curioso Me he metido por todos los sitios Donde no hay nada Vale Teleport Activado Y combate Bueno Pues Joder Todo físicamente No Creo Sí Nada Todo físicamente Vale Uno menos Flecha Exorcitada Exorcitada Creo que Que ha puesto Ouch 22 Vale Sigue vivo Mensajero oscuro Shit El puto zombie Vale Hostia Me acabas de hacer muerte Madre mía Que locura Me acabas de hacer muerte Ok A ver Un momento Voy a intentar huir No puedes escapar Shit Joder ¿En serio? Vamos a ver Ahora Thank you Oh Cómo se complica la cosa Con estas dos Vale Menuda Shitty Bien Aquí hay un cofre Ok Gracias Por la info Y aquí hay otro Vale Yo digo vale Como si lo entendiese ¿Vale? Vale Por aquí Y ahora por arriba Hmm Puede que hayamos llegado No lo sé Ok Hemos vuelto por aquí Vamos a ir por abajo ahora Vale Combate Otra vez esta gente Creo que lo suyo sería Matar primero a los zombies Que es el que nos puede hacer muerte ¡Auch! Vale Muerte de una puta vez Nada Sigue vivo Ah Que putada No poder utilizar La magia Tío Bueno Prefiero que me ataques Físicamente Con la bayoneta Venga Despídete A dormir Ah Fallo Bueno No pasa nada Esta Los mata De un De un turno Margaret A las Cadaveras Estas Las mata De un De un turno Si lo hacemos bien Claro Pero si no Pues Pues no Básicamente Pues no A ver Ahí Maravilloso Alice Please Please Joder Que poco Quita Oh my god Boom Tengo que curarme Lo tonto Lo tonto Venga A dormir Bueno Venga Que este combate Ya se estaba Largando mucho Una hoja Por aquí Y otra Por aquí Hemos hecho bien Comprando Vale Aquí está el niño Sí Voy a comprar Algunas Gorra Ah No está mal Cinturón Western Sube Bastante El ataque Sube Bastante Voy a comprarle Uno Por ahora Vale Voy a comprarle Uno Para Margaret Y por supuesto Diez cajas Con descuento Claro que sí Vamos A lo barato Gente A lo barato Vale Pues ya está Bueno Vamos a ver Qué tal Bueno gente Ya está Estamos de vuelta Vamos a intentar Cargarnos Al jefe Ya está He dado Bastantes vueltas Vale Simplemente Había que dar vueltas Vueltas Hasta encontrar El símbolo este Igual que el de Guardado Pero rojo Vale Versión roja ¿Cómo estoy de vida? Bueno Estoy bien Vale Vamos a intentarlo Lo haré de todos modos Venga Quiero luchar Vamos allá La mano que todo lo ve Esta es casi más fea Que la anterior Bueno La putada Es que no podemos utilizar Cosas especiales Vale Así que nada Ataques físicos Resplandor mortal Eso suena Lo que va después de mal Vale Vale Me acaban de dar parálisis By the space Tengo algo para curarla ¿No? Aquí está Cúrate anda hija Y tú pues sigue atacando Ahí estamos Supongo que tendrá menos vida ¿No? Que la anterior Digo yo Ouch Lo voy a curar Con esto Perfecto Bueno tú Pistolitas Vámonos Ahí estamos Es que claro El juego sabe Que no tienes Ataques especiales Supongo que este jefe Tendrá menos vida Por cierto Me acaba de quitar Que me mata Colega Ese combo Eso que coño es Eso que mierda De Oh shit Vale Me da igual Que no sea perfecto Quiero curarme Estamos Ah Fallo El último Maldición Resplandor mortal Otra vez Joder Bueno No me los ha paralizado Los dos Que Algo es algo Me estoy dando cuenta De que Alice Está Casi casi En modo Berserker Toma crítico Vale ¿Otra vez? ¿En serio? Ya estamos Con el spameo Ya estamos Con el spameo Shit Espera 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 Porque Va a entrar En modo Fucking shit Semilla pura No Estamos Y tú Mejor será Que te cures Ahí estamos Porque estás Un poco En la mierda Bien Estaba Bueno Al menos No me ha hecho Resplandor De los cojones Creo que me la lía Que me la lía Todavía Que me la lía Venga Cúrate Ahí estamos Y ahora Pues ya me quitaré La parálisis Estamos Vámonos ¿Por qué no te mueres? Te podrías morir Si eso Bueno Prefiero que me ataque A golpe físico Antes que me haga A la puta mierda Esa de Tresplandor Dame otro Dame otro Hombre Que no me he enterado Dame otro Ahora que lo pienso ¿Para qué coño Voy a curarle La parálisis A esta? Si esta lo que hace Es curar ¿Vale? Y curar Aún con la parálisis Puede hacerlo Así que Así se va a quedar La cosa Ahí Bien Muerte ya Bien Perfecto Joder Bicho de los cojones Nivelito Y todo maravilloso Bueno Después de nuestro trabajo Claro Lo logramos Margaret No era tan difícil Aunque admito Que me ha hecho Sudar un poco Un poco Un poco Nada más Vas a decir Impresionante Soy buena señorita No puedo creer Que sea vuestra primera vez La puerta del palacio Niwon Se abrirá ahora Gracias hombre Estos dos aquí esperando ¿Crees que esas dos estarán bien? Estas mazmorras No son fáciles No te preocupes Esa pequeña Tiene una buena cabeza Sobre los hombros Además Margaret está con ella Dudo que Le lleve mucho Esa puerta Se abrirá en breve Y todos podemos entrar Al palacio Niwon Ey abuelo ¿Qué? ¿Qué tipo de hombre Era mi padre? Háblame de él Lo que sea Solo recuerdo Trabajando en la granja Y la máscara de zorro Que me compró El día del festival Bueno Era un hombre De principios ¿Tienes idea De cómo acabé Ayudando a Hyuga Chico? La primera vez Que la conocí Era un miembro De la armada japonesa Por lo que En ese momento No confié en él Nos peleábamos De vez en cuando Igual que contigo Pero al final Siempre Se le pasaba Y se reía Pero lo que más me gustaba De tu padre Era Bueno Que Al igual que tú Se lanzaba Contra cualquier injusticia Incluso Si eso Implicaba Enfrentarse A su país Interesante No luchaba Solo por su país Luchaba Por cada habitante De este continente A menudo Se preguntaba Si no habría Un modo De construir Con su propia Manos Un país Realmente justo Entonces ¿Era un buen Hombre? Absolutamente Fue Un gran amigo Mejor De lo que Yo merecía Ya veo Seguro que mi padre Debe haber sentido Lo mismo Respecto a ti Es agradable Oírte decir eso Chico Y ahí va La puerta Se abrió La puerta Perfecto Sabía que las chicas Serían más Que capaces Vamos allá Chicos La última mamorra El palacio Niwon Está justo Delante Pero antes De que entréis Debeis afrontar Otra prueba Más Madre mía Tus objetos Y habilidades especiales Han sido selladas Por el maestro Imposible curarte En batalla Pero puedes hacerlo Fuera de ellas Madre mía Vale Esta es la definitiva Gente Ese viejo Chocho No puede Concedernos un respiro No Parece ser que no La cosa se complica Gente Lo vamos a dejar aquí Vale Que ya estoy viendo Que se está alargando Bastante el vídeo Y si hacemos la otra Mazmorra también Esto se va ahí A más de una hora Así que Lo dicho Apoyad la serie Si os gusta Muchísimas gracias Por haber estado ahí Espero que hayáis pasado Un buen rato Y nos vemos muy pronto En el siguiente vídeo Un abrazo